¿Qué es la salida de Castillo de Perú? Y que por lo tanto el señor Castillo ya es un expresidente y si la fiscalía del Perú dice que cometió crímenes, pues a lo mejor lo van a dejar preso. En el 2022 esa fue la cifra. Entonces, sobre todo para la perspectiva exportadora del Perú, es muy importante el mercado brasileño. En otros productos que tienen que ser vendidos en Brasil, en reconciliación, en vendimiento del frente internacional, nos llama mucho la atención de manera positiva. Por ejemplo, es muy importante. En Brasil es el principal socio comercial del Perú. Nuestro intercambio comercial asciende aproximadamente a 4.500 millones de dólares en el 2022. Esa fue la cifra. Entonces, sobre todo para la perspectiva exportadora del Perú, es muy importante el mercado brasileño. En otros productos que tienen que ser vendidos en Brasil, vamos a trabajar conjuntamente con Cancillería y otros sectores. Estos lazos y el plano político, por supuesto, explicar el proceso político de nuestro país, tratar de tender lazos históricos de hermandad con los países especialmente de la esfera de las Américas y participar activamente en todos los mecanismos de consultas de acuerdo a lo que ha planificado nuestra Cancillería. Así que esperamos ya que sea un viaje productivo. Estamos seguros que vamos a retomar la agenda con Brasil desde más alto nivel. Una sensación de simpatía por el Perú, de preocupación ciertamente por las complicaciones políticas que hemos tenido. Y también explicar que este proceso ha sido adecuadamente tratado por nuestra Cancillería de manera muy profesional. Y deseamos, en la medida de lo posible, pasar la página sin, digamos, dejar de hacer e implementar, incrementar nuestras relaciones con pueblos hermanos históricamente unidos al Perú. Así que buscamos abrir una nueva etapa, una etapa de reconciliación, de entendimiento del Frente Internacional. Nos llama mucho la atención de manera positiva, por ejemplo, que se haya instalado un Ministerio de Asuntos Indígenas. Y en eso vamos a trabajar muy fuerte con el gobierno del presidente Lula. Y lo que aquí esperamos, lo repito, es relanzar las relaciones políticas, comerciales e internacionales con esta importante nación. Nuestras relaciones con los estados y no con las ideologías. El Perú va a reafirmar el apoyo decidido a las iniciativas de Brasil en la región, de acuerdo a nuestros propios intereses. Gracias. Gracias. Gracias.